Querido senpai, tú no me conoces, pero yo te conozco a ti. He estado observándote. Te escribo esta carta porque estoy preocupada por ti. Nuestra escuela solía ser un lugar feliz, lleno de rostros brillantes y alegres. Pero, muchas cosas espeluznantes han estado pasando últimamente. Gente que ha desaparecido sin dejar rastro. O mueren misteriosamente. La policía no puede determinar qué muertes fueron accidentes. Y cuáles fueron asesinatos. Ya nadie se siente a salvo ahora. Todos están preocupados sintiendo que podrían ser la siguiente víctima. Y todos los que han muerto o desaparecido han estado conectados contigo de alguna forma. Y la gente anda diciendo que tú podrías ser el culpable. Pero, yo no creo en esos rumores. Yo creo que tú eres inocente. Yo creo que tú eres una buena persona. Tú no mereces nada de esto. Tal vez sientes que estás maldito. O que un espíritu maligno anda buscándote. O como si todos se volvieran en tu contra. Pero no importa qué tan malas cosas tengas. Yo quiero que sepas que no importa lo que la gente diga. Yo aún seguiré a tu lado. Algún día, espero tener el coraje suficiente para hablar contigo. Y luego, tal vez podamos ser amigos. O tal vez, algo más. 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 Gracias por ver el video.